Bueno, pues la verdad es que nos hemos encontrado delante de un equipo que sabíamos que era un gran equipo, sabíamos que era un equipo con mucho acierto, pero que yo creo que había estado a un nivel, pues incluso por encima de lo que podíamos esperar. Un equipo súper acertado, que cada medio, no cada tiro, cada medio tiro que le dábamos lo metía y que han ido entrando jugadores en racha y cuando nos queríamos acercar más para defender ya estaban en racha y han seguido metiendo, metiendo, metiendo. Y bueno, así pues mi equipo ha dado la cara, no ha perdido en ningún momento la moral y bueno, pues tengo que decir que estoy muy satisfecho con el trabajo de mis jugadores, porque no es fácil jugar contra un equipo con tanto acierto y la verdad es que lo hemos hecho y muchos ratos nos hemos metido y bueno, nos sigue pasando lo que nos pasa en todos los partidos, que cometemos muchos errores y desconectamos dos jugadas seguidas y esto en una liga senior, pues son parciales de cuatro o seis puntos que al final te pasan facturas, pero bueno, este es nuestro caballo de batalla, pero por el resto, satisfecho tanto de cómo hemos intentado defender, aunque no hemos podido, y sobre todo de cómo hemos atacado y nos hemos pasado el balón. Pregunta, por favor. ¿Has entendido al especial algún nombre? Tengo un nombre, yo preguntaba en casa hoy con número uno que os diría. No, bien, sabíamos que era un tirador, habíamos visto vídeos, los típicos vídeos de YouTube, ¿no? Que ves las características, vimos que el otro día no le salió un buen partido, pero bueno, al final, meterte nuevo en un equipo que ya estaba con los roles tan definidos, con un jugador, ahora no recuerdo el nombre del jugador que se ha ido, pero un jugador con un rol tan importante, pues entrar aquí no era fácil, pero bueno, era evidente que era un jugador con calidad y que de un momento a otro ahí va a entrar, ¿no? Nosotros lo que te digo, le hemos dejado entrar con un tiro fácil y a partir de aquí después ya cuesta más pararlo. El resto, más o menos lo que nos esperábamos, pero con un acierto, ya te digo, yo creo que imparable. ¿Algo más? Sí, supongo que un poco cansado de que te digan que es un equipo de formación. No, cansado no, cansado no porque es verdad, me cansaría que me dijeran que son malos, pero bueno, que me digan la verdad no me cansa, pero bueno, al final nuestro trabajo en este equipo es que vayan aprendiendo lo de hoy, que a un jugador no le puedes dejar tirar solo una vez, porque si tiras solo y la mete, estás jodido. Entonces cuando quieres defenderle no puedes. Y esto solo se aprende cuando te la meten y te la vuelven a meter y te la vuelven a meter. Si no pasa esto, por más que un entrenador o dos o cinco, te lo digan, no lo aprendes. Y la única manera de aprenderlo es que te pase. Y hoy no se ha pasado. Entonces ahora mi trabajo es que esto sirva, después de perder el partido, que esto sirva y que el próximo día no cometamos este error. Y de esto va mi trabajo. Por eso no me cansa, porque es un trabajo bonito, pero bueno, también es duro, es duro, porque tú ves lo que va a pasar, porque tú sí que tienes experiencia y no te puedes anticipar poco a poco. ¿Hasta qué punto han sido importantes las bajas? De esto sí, relacionado con esto, yo convivo cada día, cada día entrenamos jugadores diferentes y no te exagero, cada día somos un equipo diferente, cada día de la semana y en ningún partido hemos estado todos. Entonces, si esto lo ponemos como excusa, es que no entendemos lo que es el Barça D. El Barça D está hecho para que Lude Hackansson y Emi Soleimanovich estén en Atenas. Que hoy nos hubiera ayudado, seguro, que con ellos a lo mejor teníamos más probabilidades de ganar, seguramente, pero que están en Atenas con el primer equipo y para eso trabajamos y trabajamos para que Eric Vila, que es junior de primer año, pues juegue hoy y 18 minutos y meta 11 puntos y bueno, ya te digo, cada semana, cuando las bajas son porque están con el primer equipo, de verdad que no me importan. Las bajas por lesiones, que por desgracia hemos tenido unas cuantas, estas sí que me joden más porque estas no son positivas para nada, pero estas de hoy, cada semana, por favor.